Un cordial saludo a todos nuestros amigos que siguen la página de Aventureros de Tejutepeque, especialmente a un amigo, a Guanajito Martínez, que él nos escribió desde Washington, D.C. En esta ocasión les quiero presentar uno de tantos trabajos que hacemos como carpintería del zapote. Vamos a verlo. Este trabajo que estamos realizando es un pantry, o como muchos conocemos como gabinete de costura. Acá nos encontramos en el taller donde le damos forma a lo que es la madera. Acá la madera a nosotros nos llega rústica y acá nosotros la cerramos, la cepillamos y le damos la forma al mueble que estamos haciendo. En esta ocasión el cliente que nos contactó nos dijo, miren muchachos, yo quiero que me hagan los gabinetes de mi cocina y quiero que utilicen la mejor madera que hay aquí en El Salvador. Y como muchos saben, pues que la mejor madera que hay aquí en El Salvador es la madera de cedro. Así es que este trabajo que realizamos, amigos, es madera de cedro. Y el cliente que nos contactó es de la ciudad de Hilo Vasco. Hilo Vasco, pues, es una ciudad que le pertenece al departamento de Cabañas. Así es que saluditos a todos los amigos que nos ven de Hilo Vasco, a todos aquellos que están también en el exterior y que, pues, extrañan este lindo pueblo. Gente trabajadora, amigos. Muchos de ellos se dedican al comercio, a la ganadería y a lo que es la agricultura. Pero Hilo Vasco es más conocido como la ciudad de los muñecos. Así es que saluditos a esa linda gente también que se dedica a lo que es la artesanía. Es un trabajo bastante laborioso. Así es que saluditos a todos aquellos que día a día la luchan para llevar el pan de día a la mesa. Todos aquellos que se esfuerzan por sacar adelante a su pan. Así es que no hay trabajo, pero no hay nada, solo falta ponerle en el cuarto. Pero ya no hay nada contaminado. Aquí es la cabeza. Aquí es un apartamento donde hay aquí. Esta es fachada. La fachada de la baleza. Esta es una plaza de dinero. Deja aquí para el complejo. Así lo pide el cliente, para colgar la corda, y aquí, aquí está el cliente. Aquí tenemos un depósito para las especieras, así lo pide el cliente también, y aquí tenemos lo que es donde va el chimbo el galo. Luego tenemos lo que es aquí arriba, donde va la ref, lleva compartimiento, cualquier cosita, luego tenemos dos puertas más, tenemos un compartimiento, un depósito más, y aquí tenemos donde vive el extractor de humo, aquí es la cocina. Tenemos otro compartimiento más arriba, y un compartimiento extra aquí, para poner cosas más pequeñas, y aquí es lo que es el microondas. Tenemos otro compartimiento, y aquí otro compartimiento, y aquí lo pide el cliente para poner macetitas, o qué sé yo, porque como aquí le da un poco el sol, lo pide el disco, y pues aquí está, aquí va muy bonito, en color blanco. Ahí está, aquí lo pide el cliente, medicación, todo, y se lo hemos hecho, como él le pide el trabajo. Ya todo tiene, ya está con el cuarzo ya, ya le puse el cuarzo, así quedó, blanco, chisqueadito, el lavatrastro, ya le falta colocar el chorro, y hacia el lado. Tomás. 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 Para abajo vamos. Para abajo. ¿Y qué? ¿Alguien ya está trabajando? No tengo toda la calle a la hora. ¿Y ya comió? ¿Y ya comió? Nada, nada. ¿Y a dónde venden comida aquí? Sí. ¿A dónde venden comida aquí? El conmador. Allá abajo está. Díganse. Nos han dado mucho tiempo para haberlo llevado, pero ¿cómo? ¿Para que vaya a comprar ese algo ahí? No, 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 no. A ver cómo lo voy a ir a trabajar. A ver, a lijarlo, a lijarlo voy a comer. Ahí está Tomás. Ando trabajando ahí estoy.